Habíamos parado este reportaje en la primera parte porque Francisca tenía muchas cosas que decir y le damos la oportunidad en esta otra segunda parte. Y a la vez estamos viendo detrás el Belén que han construido para ese año. Y el marido nos va a explicar las discrepancias que tiene con la mujer porque el gasto del Belén no es poco. Vamos a escuchar lo que dice Francisca y vamos a oír las palabras que le contesta su marido. ¿Hasta dónde llegan estas discusiones? Venga, vamos. Está ahí que venga y a darle retoque. Y ahora vamos a tener la oportunidad de ver el Belén que habéis construido este año porque creo que habéis roto todos los moldes. Mez y medio estoy haciendo el Belén y mez y medio estamos peleándonos porque yo pongo las cosas en un lado y yo me las quito y las pongo en el otro. Y se pasa, esto no me gusta, esto me gusta así, esto no me gusta así. Mez y medio como loco, me está haciendo gastar todos los cuartos de la Navidad. No me digas. La paga doble me ha hecho gastar en figuras. El año pasado me dejó sin duro y este año sin duro. Es nada más que el Belén. La figura hay que acoplarla a los suyos, pero yo la hago que ella me las cambia. Y con ese palico lo que parece es un director de orquesta. De luego, sí. ¿Eh? De luego. Claro, nunca mejor dicho. Claro. Muy bien. Y nada, ahora me va a explicar todo lo que habéis hecho este año. Vamos a ver Belén con todo el detalle que tú sabes que nos gusta de verlo por detalle. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Vamos. Pues venga, vamos a empezar. Y aquí tenemos a Francisca dispuesta a mostrarnos el Belén que este año 2000 ha construido, ayudada de su marido. Francisca, ¿en qué punto de la historia de Jesucristo, del niño Jesús, arranca a tu Belén? Pues aquí está lo primero, el sueño de San José, cuando dio a la Virgen en estado y entonces él creía que no era suyo. Y estando durmiendo el ángel se le apareció y es cuando le dijo, José, vuelve a tu casa, que el hijo que va a tener María es el hijo de Dios vivo. Le pondrás por nombre Jesús, salvador de los hombres. Y todo eso lo sabes porque tú lo has leído en la Biblia. Hombre, todo eso sé desde que era pequeña, toda la Biblia. Ya sabíamos que contábamos con una mujer de iglesia y ahora lo está demostrando. Abajo tenemos una aguadora, ¿verdad? Esa aguadora que tenemos ahí. Una aguadora que ha ido a la fuente por agua. Oye, pero vamos a encenderlo. Es verdad, se nos había olvidado. ¿Encienden? ¿Cómo estaríamos de distraídos, Francisca, que se nos había olvidado hasta de encender el agua? Porque la diferencia ahora es abismal. Ahora tenemos la alegría de las luces. La aguadora que ha venido a la fuente por agua. Sí. Aquí unos cerradores cortando leñas, como ven. Ah, sí, sí, sí. Con su fuego y todo allí en el rincón. Esta cueva impresionante. Se acerca bastante a lo natural. Mira, ¿eh? Como a tiempo antiguo. Las cocinas en el rincón, la faja, la borrega, como antes no tenían todo dentro de la casa. Sí, 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 sí. No vamos a pasar a seguir hacia adelante porque aquí encima del Belén tenemos un cuadro que está presidiendo este... ¿Alguien llama a la puerta? Se trata de tu nieto. ¿Y cómo se llama? Que está aquí presidiendo el Belén. Gracias, René. Ahí tenía dos añicos. ¿Y ahora en la actualidad cuánto? Diecisiete. ¿Diecisiete? Aquí está hecho un hombre. Desde luego, yo digo, este sigue todavía quitándote las figuras de su sitio, pero no. Tenemos aquí a todos un caballero. Este está guapísimo. Sí. Bueno, pues aquí a continuación tenemos unas palmeras. Que hay una historia de la palmera que dice que el niño pidió que se inclinara para pasar, para ocultar de los guardias, ¿te acuerdas? ¿Sabes tú la historia esa también? Claro, claro. Cuando huye de Herodes, pues entonces una palmera la cubrió para que los soldados no cogieran el niño para dergollarlo, que es cuando empiezan a dergollar. Y ahí había nacido Jesucristo. Ahí tenemos una fuente de agua que estamos ahora viendo en primer término, bastante original y muy decorativa, que complementa mucho el conjunto. ¿Aquí qué tenemos? ¿La anunciación? Ahí la anunciación del ángel a la Virgen cuando le dijo que iba a ser la madre de Dios. Sí. Dios te salve María y llena eres de gracia. Es cuando le dijo, serás la madre de Dios y le pondrás por nombre Jesús. Tendrás el hijo de Dios vivo. Ella aceptó los designios divinos. Entonces lo aceptó y dijo, hágase la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y de ahí pasamos entonces, pues no sé si fue a la visita de Santa Isabel, vea si la cosa... La visita está yo. Y ahí tenemos el momento justo en que estábamos refiriéndonos a que la Virgen viene a transmitirle la Buena Nueva a su prima. Y entonces Santa Isabel también, desde aquel momento, con los dos chiquillos que estaban en el vientre, que Santa Isabel también estaba cuidada a tener un hijo a los 70 años, dice que saltaron de alegría el niño y San Juan. Sí, sí, sí. Saltaron de alegría en el momento que se quedaron en el estado. De ver que su prima estaba en estado y que ella iba a ser la madre de Dios. Y cuando le dijo, Dios te salve María, llenérete, gracias. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. La segunda parte del ángel, me parece, ¿qué es? Sí, el hijo. Claro. Francisca, este es el momento, el punto más conflictivo de la historia sagrada, porque mucha gente no comprende cómo se pudo quedar encinto una mujer por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Pero los cristianos no nos paramos a investigar eso. Nada. Ni a ver cromosoma, ni nada. La cosa de Dios, creerla y no escarbarla. Exactamente. Y después de eso, pues, ¿qué es lo que pasó después? La historia sagrada. La historia ya es cuando la Virgen va a dar la luz y va a pedir posada y entonces la posada estaba toda llena. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? El punto justo que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo ahora mismo que la Virgen no tenía posada porque iba a empadronarse al empadronamiento. Sí. Y entonces le pilló el parto en el camino. Bueno, y es cuando la Virgen va, pide posada y entonces posada no le dio el posadero. Y entonces se tuvo que ir a una cueva. Y entonces cuando el nacimiento del niño Jesús, que allí está la cueva, es cuando el ángel anunció a los pastores que iba a nacer el hijo de Dios. Sí. Iba a nacer el hijo de Dios en un portal en Belén. Y es cuando ya el nacimiento del niño Jesús. Que aquí está la anunciación del ángel a los pastores y allí el nacimiento. Exactamente. Porque ahí yo ya tengo los reyes magos que han llegado a Belén. Y este es justamente el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad lo tiene, lo ha entronizado este año ahí en el rincón. Sí. En el rincón. Y entonces ya después, aquí a los cuarenta días, es cuando la Virgen lleva al templo al Señor. Ah, sí, esto es cuando la circuncisión. Sí. La presentación del niño Jesús en el templo. Sí, que los judíos tenían la costumbre. Tenían la costumbre a los cuarenta días presentar a... Sí, y de hacerle la circuncisión. Sí, y de hacerle la circuncisión. Sí, eso es... San José le lleva unas palomas y la Virgen entrega al niño. Pues nos gusta mucho todo esto, las figuras. ¿Qué figuras son las que ha ido añadiendo este año en los dos años que no nos vemos? Pues... A ver. El marrano este. ¿Qué marrano? La matanta, la matanta que está ahí. Ah, sí. Ahí lo tenemos. Es una matanta auténtica. Una matanta. Como se sigue haciendo todavía en los campos. La sangre la lleva metida dentro de la cazuela. Sí, 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 sí. Y la mujer pues moviendo la sangre. He metido varias. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho nuevo? Todos estos corderos también. A ver. Los he metido. ¡Alá! ¡Qué rebaño! Parece el rebaño de Tordancha. Este es el pastor asando... Ese es que ya se lo está comiendo. Asando un colchis. Ese ya se lo está comiendo. Sí. También lo he metido nuevo. Sí. Y el cordero ese dando huertas también. Por eso digo que ese... El leñador que le lleva a leña. Sí. Al asador también. He metido muchas. Sí. Y todas las casas de fuentes y todo. Ah, sí. Aquí tenemos el castillo de Herodes. El castillo de Herodes. Impresionante también. Y tenemos la escalinata... De marmo. ...en marmo natural. El faraón que está subiendo al castillo de Herodes. Sí. Y la degollación que está abajo. Están matando a los chiquillos, los soldados. Sí. La degollación. Sí. Paca, eso es lo que decíamos el otro día en la parroquia de San Pablo. Que el Belén de San Pablo termina con la tragedia de la matanza de los santos inocentes. Y el tuyo, ¿en qué terminas de la historia de Jesucristo? Pues el mío... Porque hay que terminar como una película, un final feliz. Hay que terminar, por ejemplo, aquí, aquí estamos viendo... No, estamos viendo aquí esto, mira, mira, mira. La carpintería de San José. Estamos viendo la carpintería. Porque ya el niño se salvó de la matanza. Y entonces cuando murió Herodes, volvió a Nataré. Tenemos más remedio que parar la emisión de este capítulo por cuestión de tiempo en YouTube. Pero seguiremos en una tercera parte. Porque Francisca tiene todavía mucho que decir, mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender. Venga, hasta el próximo.